Música Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Estoy haciendo este video de nuevo porque el otro tenía un link a un blog diferente Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog Ah, me puse en blogger que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Se continúa con el capítulo Buen Provecho Capítulo 5 Buen Provecho Entonces acá Oscar Contando indica que luego del golpe Llegó al poder un grupo social desconocido Y anteriormente visto en menos por la elite Este grupo tiene que ver con la frase Buen Provecho Buen Provecho es una frase que Oscar Contando va a revelar Que es una frase que te indica de inmediato De qué clase proviene la persona que dice Buen Provecho Para las clases altas acomodadas, clásicas, familias de abolengo, etc., como se le quiera llamar Decir Buen Provecho no es propio de su clase Lo dice la gente que logró un posicionamiento social elevado Pero que viene de origen humilde o rurales El Buen Provecho es una expresión de alguien que logró subir Socialmente y económicamente, pero no culturalmente Entonces, ¿cuál será en los años 80? O sea, luego del golpe, perdón Ese grupo social desconocido Que anteriormente era visto en menos por la elite Bueno, ese grupo son los militares Con la dictadura militar Los militares obtuvieron mucho poder y estuvieron al nivel de la elite A mediados del siglo XIX Los militares del siglo XIX 1850 Dejaron de ser grandes familias Manuel Bulnes, Los Montt, etc. Tras la guerra del Pacífico Se moderniza el ejército Y a inicios del siglo XX Se vuelven exigentes de cambios sociales Porque la clase media entra al ejército Y empieza a ocupar la oficialidad Luego, a principios del siglo XX También se muestra esta situación Con los cambios sociales Que va a implementar O que va a empujar los militares Los militares jóvenes, por supuesto Entonces, aquí, por ejemplo Hay testimonios de esta irrupción de los militares En los años En los años en que ya empieza Los militares a tomar cierto poder político Dice, por ejemplo, Esther Edwards No sé quién conocía a militares Antes de la llegada de Pinochet Yo, al menos Nunca había visto a uno de cuerpo entero en mi vida Constanza Vergara dice lo siguiente La primera vez que vi el vals de la novia Fue en un matrimonio al que nos convidó Un general de la fuerza aérea Doctor Romero dice lo siguiente Si cuando joven me hubiera ido a ver Un cadete a la casa Lo habrían echado En mi casa se consideraba Que el tonto de la familia Se metía en el ejército Y dice Contardo Y una persona que pidió reserva de su nombre Dice lo siguiente Los milicos pasaron a tener un poder enorme Antes no le importaban a nadie Y es así como Contardo nos va explicando Cómo se va ingresando a este grupo militar Tratando de Obtener el poder Y una vez que ya lo obtiene Cómo lidia Cómo se enfrenta al grupo que antes tenía el poder A la elite Dice que Hay antecedentes de que la guerra fría Fue convirtiendo a los militares En O teniendo una postura de derecha Pero aún así Tenían rincores contra la elite Luego del golpe La elite se sintió salvada por los militares Pero aún así No integrados a su grupo Entonces así va presentando casos En los que Hay presencia de militares En fiestas sociales de la elite Y la elite no integra a los militares Y hay cosas de los militares Que hacen que la elite se den cuenta De que estos son simplemente Quizás Adinerados Latifundistas Pero más allá de eso No tienen la cultura ni la clase Incluso se habla de distintos tipos de Militares Y a su vez De las mujeres de los militares Cuando se juntan las mujeres De la elite con los militares Se nota una diferencia Según ellas Según la mujer de la elite Se nota la diferencia La mujer del militar Y su casa Con una forma propia Ni siquiera es ciútica Tiene una forma propia La mujer del militar Entonces Así es como Se habla De este ingreso De este grupo Y en este punto Yo cuando empecé Nuevamente Cuando abrí el libro Me di cuenta que decía El título del libro Dice Ciútico Arribismo Abajismo Y vida social en Chile Me di cuenta que hay Muy poco Referencia De Abajismo Es decir De grupo De personas De un grupo social Que bajan De nivel Voluntariamente Entonces dice Entonces dice que O sea Bueno Los ejemplos Que al momento En que yo hice Esa reflexión Habían Eran Pocos casos De abajismo A pesar del título Por ejemplo El de Joaquín Eduard Bello Pero no hay Una gran cantidad De casos De abajismo Donde Las personas ricas Dejan de ser ricas Para vivir como pobres O Personas de Alto nivel Cultural Bajen para vivir De un bajo nivel Cultural Entonces Volviendo al tema Los militares Toman Este poder El poder Y comienzan A mezclarse con la elite Y ahí es donde Aparecen nuevas expresiones Que tienen los militares Que delatan Su origen rural Y que son Capturados Captados Por los Por la elite Palabras como Por ejemplo Hay expresiones Que nosotros ocupamos Que yo ocupo también Y que tienen Este origen Por ejemplo Tomar asiento En vez de sentarse Fallecer En vez de morir Lentes En vez de Anteojos Buen provecho Chaleco Incluso la combinación De colores Entonces Todo eso Hace que se ingrese Este nuevo grupo social Y que choque Con la elite Y que diga Buen provecho Delate Aún Tratando de hacer Lo posible Por mezclarse Con la elite Se delata Solo el militar Y eso ocupa Un ejemplo Con Oscar Contardo Una ficción En la que Relata la historia De un militar Que se va a juntar Con Unos gerentes Y los gerentes Lo quedan mirando Porque Él dice Buen provecho Ahora Luego de eso Va abordando A varias personas Que eran Esposas de militares Y aborda también A Lucía Iriart Y dice que Lucía Iriart Oscar Contardo Dice que Lucía Iriart Tenía un arribismo Pero inmenso Todos los cercanos Indicaban Que tenía un arribismo Inmenso Que Él Que no Que ella decía Bueno Dicen Que ella decía Que no quería ser mujer De milico Que ella quería ser más todavía Pero se había casado Con Augusto Pinochet Que era un milico Que era un militar Entonces ella decía Que no quería hacer eso Que quería que Pinochet Fuera más todavía Más que un simple militar Y ahí es donde empieza A empujarlo A tomar decisiones Que lo acerquen más Al centro de poder De hecho Cuando Pinochet Asume El liderazgo Del país Como El Como director Perdón Como El director De la Presidente de la Junta De Gobierno Y luego Presidente de Chile Ella Se encarga De obtener Un puesto de poder Y ese poder Lo logra A través De la SEMA Del centro De madres Etcétera De vecinos Que se organizaba Y ahí es donde Ella era La presidenta La líder Absoluta Ahí es donde Ella obtiene Un poder A pesar de que Sigue siendo La esposa De La esposa De un militar Pero este militar Es Augusto Menuchet Quien es Pero no le importa Que sea Augusto Menuchet Este militar Es el jefe De la nación Es el presidente Entonces Eso ella Lo ve como Un punto En el que Tiene un éxito Y eso Se va notando Por todas las personas Que lo rodean Todas las personas Que lo rodean Indican que Lucía de Díaz Era muy Arribista Dice que Ella implementa Una forma De ser En Sema Y dice que Hay una Una especie De tradición Dentro de Sema Que La mujer Sema Chile Estaba para Decorar Estaba para Decorar Y Lucía Iriar Logró Que en 1977 Tomase una Identidad Propia La decoración A través De un elemento Ella logró Que se nombrase Una flor Para Chile Una flor Nacional Y esa flor Nacional Es el copihue Fue Lucía Iriar Quien Determinó Que el copihue Era la flor De Chile Y con eso Logró hacer Que el copihue Fuera estampado Fuera tejido Fuera Decorando Los manteles Decorando Los jarros Creó Un arte Una cultura Con base En el copihue Que fue su idea Entonces Desde ese momento Ya Lucía Iriar Comienza a mostrar Esas intenciones De trascender De ser más importante De llegar A un lugar De poder Porque ella Era una Esposa de mi hijo Desde 1978 La elite Comenzó a acercarse Al gobierno militar Desde De 1978 La elite Recién ahí Entonces Comienza a acercarse Al gobierno militar A través de los gremialismos De los gremialismos Entonces ahí es donde Aparecen Los militares Que empiezan a trabajar En conjunto Con los gremialistas Los militares Crearon una burguesía Una que Nada tenía que ver Con la Tradicional Elite Por eso Por eso Ya no era Tan certero Hablar de Sióticos Sino de Cuescos Cabedra ¿Por qué? Porque ya El siótico No apuntaba A la Elite La elite Ya no era Tan fuerte Porque había sido Reemplazada Por un grupo Militar Que dominaba El poder Y aún así Aparte Este grupo Militar También estaba Surgiendo Un grupo Social Económico Que era La pequeña Burguesía O la burguesía En sí Y esto se diferenciaba Con los antiguos Miembros De la elite Entonces ya Tanto no existía El siótico El capítulo 6 Se llama Siuticoería Siuticoería Y piedad Entonces aquí Aparece ya Un poco más avanzado La década Del 90 Dice que En los 90 Traen Una entrada Inmensa De revistas Que satura El término Antes Eran conocidos Porque eran Pocos Los revistas Pero en los 90 Ya eran Muchos Los canutos Por ejemplo Los pentecostalistas Los evangélicos Todos ellos Comienzan a aparecer Fuertemente Como un grupo Religioso Que tiene Un empuje Dentro de las clases Bajas Y las clases Medias Y que también Las clases Altas Y ese empuje Es un empuje Que limita Muy fuertemente Que colinda Muy fuertemente Con los Arribistas Dice que Dice que Los canutos Comienzan A crecer Los evangélicos Ocupan Un lugar En los Tratos Bajos Y esto va Haciendo También Que estén Obteniendo Poder Ellos mismos Además En paralelo En el mundo Católico También estaban Ocurriendo Cambios Porque ya No era La elite La que Estaba Haciendo Tan fuerte Social Económicamente Sino que Estaban Surgiendo Grupos Sociales Nuevos Y aquí Parten Los antecedentes Con En el mundo Católico Con el Concilio De Vaticano Segundo De 1961 ¿Qué es lo que Buscaba el Concilio De Vaticano Segundo En 1961 Dice Carlos Dice Oscar Contar Dice Primero Como punto Más cercanía Con la izquierda Reclamos Para mejorar La condición De vida Misas En castellano Todas estas cosas Son las que se van Reformando Con el Concilio Vaticano Segundo Curas Obreros Es decir Que fueran Capaces De ir A los sectores Obreros Preferencia Por los pobres Un Jesús Más De la idea De líder Revolucionario Que buscaba Una mejor vida Para los suyos Esto fue Un fuerte cambio Además Se convirtió En un puente Entre Católicos De arriba Y los de abajo Sobre todo En las misas En los encuentros Y en los padrinazos ¿Por qué? Porque ahí La iglesia Comenzó A apuntar Un poco más Hacia sectores Bajos Y empezó A fusionar Dos puntos El de las elite Que no se miraban Con las clases bajas Y el de las clases bajas Que ahora podían Apuntar A mirarse Con la clase elite O con la clase alta Porque se encontraban En las iglesias Porque se encontraban En ceremonias Porque ya Se tenían que vestir De diferente manera Para ir a la misa Etcétera Entonces Estos cambios Tendrían Frenos Todos estos cambios Que pidió la iglesia Tendrían frenos Serían frenados ¿Cuándo serían frenados? Con el golpe militar Y además No solamente Con el golpe militar Está sacamiento De la iglesia De la izquierda De los pobres Etcétera Sino que Con el pontificio O como se diga De Juan Pablo II Que venía Desde un país En el cual El comunismo Era el perseguidor Entonces Este papa Le dio fuerza Empuje Al Opus Dei Que tiene la filosofía De que si se obra bien Y moralmente Dentro de lo cristiano La acumulación De dinero Es una bendición El neosiótico Que surge Después de la irrupción De los militares Ahí surge el neosiótico Es Cuidador De los valores Morales De sus creencias Porque sabe Que ser católico Le entrega Un mejor estatus Y ser católico Del Opus Dei Le entrega Un estatus Óptimo Por ello Este neosiótico Va a tratar De hacerse Religioso Dice Oscar Contando que Quien buscaba Escalar Debía ir A muchas iglesias A muchas misas Debía tratar Lo posible De convertirse En un Opus Dei O en un legionario De Cristo Ese Era el camino Que ahora Estaba siguiendo El neosiótico Entonces Los neosióticos Comienzan a Tener mayor presencia Y esta presencia Se ve por ejemplo En Zapallar En el barrio El Golf El neosiótico Es más poderoso Pero el rico En el tercer mundo Donde no vive En paz O seguridad Está sitiado Y sus Con Y sus Con nacionales Son pobres Y están deseosos De verlo caer El ciútico El neosiótico Ahora tiene que lidiar Con eso Con el desprezo Y el odio De parte De los que Lo Ven El capítulo 6 Habla de La piojera Firme junto al pueblo ¿Y qué es la piojera? La piojera es un símbolo Es un símbolo De cómo La gente Que tiene dinero Trata de Bajar de nivel Y aquí se presenta El concepto de Abajismo Trata de bajar de nivel Trata de mezclarse Con la gente Pobre Dice que El regreso De los exiliados Con nuevos Estilos Y visión De mundo Hacen que Haya un contacto Entre estas visiones Del mundo Con la gente Pobre Porque los exiliados Vuelven a sus barrios De los cuales Fueron exiliados Que generalmente Eran pobres Aparecen señoras De bien Que se arriendan Para asistir A fiestas De ciúticos Y así Blanquearlos También aparece El neopobre Neopobre ¿Cuál es el neopobre? Es aquel pobre Que se presenta Desde el anterior Porque tiene tele Televisión Porque tiene una mejor nutrición Porque tiene microondas Que come todos los días Pero sigue siendo pobre En el colegio pobre Y en el trabajo pobre Es decir Tiene casi todas las cosas Que tiene Alguien que se supone Que sería millonario Pero sigue siendo pobre Desaparece el pobre De Alessandri O de la unidad popular O de los de los ochentas Ya no se habla del pueblo Sino de la gente Porque el pobre Comienza a subir de nivel De acuerdo a la capacidad Que tenga De comprar a crédito Las riquezas Los lujos Los elementos Tecnológicos avanzados Y por lo tanto Deja de ser pobre Se transforman en un neopoder Lo extranjero Marca un culto Y lo cosmopolita Un estilo Surge el cosmociutico Que no imita a la elite Sino a lo extranjero Surge el cosmociutico Que no limita a la elite Sino que al extranjero Y ahí es donde Oscar Contardo Se atreve a hacer Una especie de Tipología del cuico De ver Que cosas son Cucas Que cosas son Propias de un cuico Dice que en primero El cuico Es seguro de sí mismo Aunque esté equivocado Aunque vaya a meter la pata O no sepa bien Lo que está diciendo Aún así Se muestra tan seguro Que lo convierte En una característica Del cuico Tiene aplomo Es multiforme Y también Eso no implica Que sea una sola forma De ser cuico Hay muchos cuicos Hay muchos tipos de cuicos Por ejemplo El cuico Hay cuicos que hacen deporte Desde el colegio Esta es la cuica Aroperla Que es como una especie Conservadora El pololo De esta cuica Es el Retrógrado Odiado Incluso Por sus compañeros Cuicos La cuica de Aroperla Que usa una aroperlita En la oreja La cuica También existe La cuica Zafada Que no estuvo en Chile O no se aburrió En Chile Mejor dicho Y la cuica excéntrica Como la Bombal La Teresa Williams Mont O Marta Mont Son cuicas Que crecieron extranjeros Con tendencia De extranjeros Y vuelven a Chile Y las muestran La zafada A veces Es impactante En su hablar Desubicada Sin embargo Es parte De su performance Están los cuicos Intelectuales Y los cuicos Intelectuales Honderos El cuico Intelectual Católico Y el cuico Intelectual Liberal El cuico Es de jazz Es del jazz O de la ópera Las otras formas Son De calle Cosa De la que Está alejado O no domina Están También Algunos cuicos Que son como C1 Es decir En la escala Socioeconómica Están los ABC ABC1 Etcétera Y están los C1 Que son una especie De clase media alta Que buscan popularidad Y En la época En la que se escribe Actualmente Contardo En el año 2008 La popularidad Televisiva En ese entonces La popularidad Televisiva Era súper importante Y si se lograba Obtener Entonces Subía de nivel Salir en un matinal Esa era Su Neodistinción Hoy en día Puede que sean Las redes sociales TikTok Una forma O el mismo Hernán Calderón Chico El Junior Que muestra su riqueza A través de Instagram Existe también Un turismo de clase Que está basado En la idea De que hay algo De valor En vivir Despojado De privilegios Hay una especie De idea De que A los cuicos Se pasean Por las clases bajas Por lugares O conviven Con gente de clase baja Con el objetivo De valorar A la clase baja Pero en realidad Se terminan Valorando a sí mismos Por el hecho De que poseen Las comodidades Que la gente pobre No posee Entonces Dice En Chile Hay un concepto Que se llama Sluming Dice que El Sluming Es para quien Espera aprender De ese mundo ajeno Eso está en la página 289 Dice acá Sluming es más que eso Quien incursiona Espera aprender De ese mundo ajeno Y esforzado Simpatizar con su gente Familiarizarse Con sus costumbres Nutrirse Como un antropólogo Espontáneo y dócil De la experiencia Y la estética De los de abajo Vas a hablar Vas a hablar después Oscar Contardo Sobre la meritocracia Dice que la meritocracia Es una forma De subir de nivel Y esa meritocracia Dice que permite La movilidad social Basada En las credenciales De calle Es decir Mientras más experiencia Haya tenido Mejor Y si tiene experiencia Haciendo crecer De la nada algo Se ve muy bien En Estados Unidos Por supuesto Acá en Chile Va a importar mucho El lugar de donde salga Se importa si tiene experiencia O no Quienes hacen estos movimientos De ir hacia el mundo pobre Que se llamaría Abajismo Oscar Contardo Ya había citado A Joaquín Endorbello Pero aquí también cita A Inés Echeverría Inés En realidad dice Que fue más Una mecena cultural Que no renunció A su Ambiente Mónica Echeverría Desciende De ella Ahora En Eduard Bello Joaquín Eduard Bello Detesta al pije Es decir Al alto Con plata Pero no Ensalza a los rotos Menos Asióticos Ahora También hay otros Que bajaron A un nivel inferior Para tratar De trabajar con ellos Por ejemplo Eugenio Mate Que fue Uno de los fundadores Del partido socialista Incluso Tras el concilio Concilio de Vaticano II Muchos curas Muchos sacerdotes Muchos prelados Bajaron A las clases bajas Para Aprender de ellas Para meterse con ellas Entonces dice Que la iglesia Después del concilio De Vaticano II O algunos sacerdotes Pasaron a trabajar Con los pobres E hizo Eso Tuvo un efecto En la política Que logró Que se formase La falange La falange Que después Va a originar Un partido Super popular Y potente Que es La democracia cristiana Además Hay otros Aristócratas O gente Con mucho dinero Que se volvió Pobre Y luchó Por los pobres Y en este caso Uno de ellos Es el Che Guevara Que surge Como un privilegiado Pero que luego Se une A los movimientos Revolucionarios Otro ejemplo Es el padre Alberto Hurtado Y muchos sacerdotes Que se Fueron a trabajar En las poblaciones O también Algunos burgueses Como Miguel Enríquez Altamirano O el mismo Salvador Allende En el caso De las difusiones También estaría Por ejemplo El Patricio Fernández Que es El creador Del diario The Clinic Su apellido es Patricio Fernández Chatwick Chatwick Quizá le suene A un ministro Que hay Primo de Piñera La dictadura Después Acabó Con los partidos Políticos Con los Abajistas Y con todo El orden Que existía Antes Solo quedaron Las agrupaciones De derecha Ya no habrían Trabajos Con las poblaciones De forma estatal Ya no habría El asignimiento Al Vaticano Segundo Nada Simplemente Se dejaría A la gente pobre Siendo pobre Aquí es donde Se empieza Oscar Contardo Empieza a Evaluar A estos Abajistas Dicen que Los abajistas Imaginan A su público Como La gallada Y tienen Características Por ejemplo Dicen que La gallada Los seguidores Los que están Con estos abajistas Dicen que son Apolíticos Dispersos Dicen que La gente pobre Honesta Es pobre Honesta Sencilla Simpática Tallera Le gusta Tirar Bromas Talleras Justa Del humor Parvulario Y obsceno Del humor Simple Del humor De niños El abajista En realidad Dice Oscar Contardo Termina siendo Más un espectador Empático Misericorde Que quien Busca Mezclarse Con el pobre Es un espectador Más que Alguien que se Quiera incorporar Lo integrar Va a la piojera A pedir terremoto Como un logro Eso lo hace Como un logro No lo hace Como una identidad De pobre Lo hace como un logro Ir a la piojera Y pedir un terremoto Finalmente El libro termina aquí Con los agradecimientos Hay muchos agradecimientos Que le hace A gente Con apellido De alta alcurnia Además dice En la última frase Lo siguiente Agradezco a los amigos Que toman Onces Como yo Y a los que toman Té Y a los que me soportan Y a los que ya no Agradezco por último A mi mamá Que no alcanzó A ver este libro Terminado A ella le debo La extraña idea De que A fin de cuentas Y a pesar De la evidencia Histórica Siempre a mano Es posible Que algún día Todo mejore Qué hermosa frase Y esta es la bibliografía Es algo extraño Porque va como Página por página Mostrando Todas las Las citas De las páginas Entonces Es extraño Y eso sería El libro ¿Cuáles son Mis conclusiones? Ahora Hoy en día Está muy Fuertemente En la mesa El término De Facho pobre El facho Pobre Quizás Es un tipo De arribista El facho Pobre Pero en este libro Acá No es abordado No leí Facho pobre En alguna parte Y por lo tanto Sería como El último Concepto Sobre todo Ahora que agarró Mucha fuerza Con el resultado Del plebiscito Y el resultado De la elección Etcétera El concepto De facho pobre Aquí Por lo menos No lo vi Ahora ¿Qué es lo que opino De este libro? Lo encuentro Muy bueno Estuvo muy entretenido Me divertí Me reí La escritura Fue muy Fluida No tuve problemas Como me pasa Con otros libros Que son de historiadores Para leerlo Rápidamente Para comprenderlo Para entenderlo Y fue muy Claro Sentí un poquito Forzada La clasificación De los cuicos La sentí un poquito Forzada Pero Bueno Esa es la clasificación Que yo desconozco Desconozco ese mundo Y por lo tanto No podría Decir finalmente Que es real O no Es un libro Que me gustó Y yo Lo que lamento Es que sea Un libro pirata Pero es que No tenía No tengo ni la plata Para buscarlo Ni el tiempo Para buscarlo Ni de dónde conseguirlo Ni tampoco Comprarlo de internet Nada Lo tenía en mi biblioteca Lo quería leer Lo leí Y le hice la reseña Y eso sería Agradezco a todos Su presencia Y lamento Que este video Haya salido tan largo Atentamente José Hernández Gracias